¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Minecraft El día de hoy nos encontramos en un server No premium por primera vez, ya que ustedes No lo habían pedido bastante y vamos a probar La modalidad de Skywars Sí, y para irnos acostumbrados a estos Servidores y también para Empezar a practicar y cuando Sea un especial, jugar con ustedes Con nuestros suscriptores y también les vamos a Dejar la IP de este servidor en la descripción Y también ahí en los comentarios nos ponen Si les gustó este servidor o no Así que vamos a la primera partida en Skywars para que vayan viendo Los mapas. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¿Quién es ese? ¿20 jugadores? ¿33? ¿Pero qué pasa aquí? Mira, ahí hay uno en cada isla ¿Qué es este aquí? ¿Pero quién es este? A ver, nada por curiosidad vamos a dejar la partida No tenemos ni idea qué vaya a pasar Sí, lo podemos matar tal cual A puro puñetazo Limpio Está complicado esto, eh ¡Uf! ¡Qué extraño! ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro! Hay que tomarnos una De esto porque Dos jugadores por isla No me lo esperaba No me lo esperaba Yo tampoco ¡Y ya quedan 18 jugadores! Yo creo que siempre de un De esos dos jugadores de una isla Siempre va a quedar uno solo Sí, eh A ver Hay que hacernos una armadura Decente Con el diamante que nos dieron Tenemos un hacha Lo cual Pues podemos pegar No con esa Un casco Y... Una espada mejor Ok, ya nos hacemos una espadita Para tener buen golpeo Porque si el hacha No nos iba a favorecer bastante 13 personas han Bueno, quedan 13 Han matado ya varias Ok De 33 Y lo más seguro Es que la gente No haya salido todavía De sus islas No Siguen ahí Este... Regenerándose Porque si fue una batalla Súper épica De puño a puño Oh Y... Esto, esto Esto no la pasa No Eso ya no nos sirve Adiós, 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 adiós Y... Vamos a ver A tu casa Perfecto Primer muerto Bueno, segundo Con nuestro compañero Que nos tocó en la lista En la lista En la isla Nos quedan 9 Por matar 8 9 con nosotros Y vámonos A ver si no nos tira El que estaba acá Y han... Ha caído otro guerrero más En la batalla Adiós Adiós Eh... El arco con flex Con empuje Es bastante divertido, ¿no? Sí Bueno, a mí me gusta mucho El arco con empuje Vea, aquí sigue... Aquí salieron unos Luego, luego Aunque si te llevas bien Con la persona Que te vaya a tocar Puedes hacer un gran equipo Vete a tu casa Bueno, no Porque te lanzamos A la mera isla Te tenemos que dar Aunque sea Un flechazo Que te lastime Mira, ahí viene Ahí viene Ahí viene Uf Bueno, pues Estamos Ansiosos de esperarte aquí A ver Uh Ok Salimos Salimos Vivos De esta Le dimos un arquerazo Y hay uno en el centro Justo El que dijiste Yo creo uno de esos que dijiste Se está armando Bien 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 Arriba Va a estar complicado Complicado darle Porque se está moviendo Con su estrategia De movimiento No Tonto A ver Vamos a acá Lo increíble Es que tenemos Perlas Para llegar A cualquier lado Del mapa Así que nadie Se nos va a poder Escapar Quedan Tres personas Y nada más Vemos a una A ver Aquí Flechas Y esto Para Explotarlos A ver ¿Dónde Están Nosotros? Vamos a empezar A hacer El puente En medio Hay que arriesgar Ojalá Que nadie Nos tire Ojalá Que nadie Nos esté Viendo Son tres Personas Así que Calle uno Con ese Del centro Si fue Alguien Es una Persona Menos Que se Caiga De ahí Si Los dos Están Allá Allá Hay dos Al menos Así se ve Desde esta perspectiva Con los nombrecitos Ahora si Se fue uno Y quedan Tres jugadores Vamos a hacernos Una casita aquí Por si tiene Empuje El chavo Y hay un Full diamond Hay un Full Casi Si Tenemos que ir a por el Quedamos el y nosotros Si Uff Tenemos que armárnosla bien Porque Porque aparte Está Encantada Su armadura Tenemos que ir A por el Con la perla Y tirarlo Andale Me gusta Tenemos que Caer un poquito Tratar de caer Atrás de el No Está Está distraído Está distraído ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amigo? Está allá Está allá Uh Le caímos en la cara Te caímos en la cara amigo Adiós Se fue Y ganamos Ganamos Nuestra primer partida En este mapa Que me recuerda mucho A A Kufkrab Es más Te sientes en Kufkrab Nos hacemos invisibles De la felicidad Y bueno Matamos a mucha gente Así que la catalogo Como buena partida Para ser nuestra primera Y para celebrar Brincamos Boing 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 Con Erro a un pollo Y Pam Bueno pues vamos a la siguiente partida Del día de hoy En este mapa En este servidor Para irlo probando Cada vez un poco más Y así ustedes vean Si les apetece Alabar aquí Vamos por allá Y caemos En un nuevo servidor Mapa perdón Que se llama Candy También está Disponible En Kufkrab Para todos nosotros Vamos para adentro No Tenemos todo el vídeo Este de aquí Caemos 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 Necesitamos Cofres Hay dos arriba Según yo Ya los agarramos Ah son todos Teníamos la idea De que había más Pero bueno Vamos para arriba Vamos vamos Aquí está bajo Este chavo Todavía armándose Así que vamos 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 Ay gente No entiende Que tardarse Armando Es una pérdida De tiempo Colosal Ya hizo shift ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Hizo shift No la encontramos Que raro Y tenemos espada Miren esto Todo Nos lo dejó bastante rico Y arco 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 Y arco Arco También el arco Nos lo ponemos Bien Bien Gracias Gracias Alex Por tu gran Y bondadosa Donación Este va a morir Goodbye Señor Goodbye Mira vamos a ir Otro lado Sí 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 Está muy en la orilla Está muy en la orilla Bueno estaba Porque ahorita ya no Sí 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 No importa No importa Tenemos que Va a morir No importa si esté muy en la orilla No en la orilla Va a morir No hay que hacer ruido A lo mejor Y nosotros solo oímos Nuestra caída Porque la gente Es muy despistada Sí A ver ¿Qué tiene el diario más duro? A ver Hay que ponernos aquí Para ver que podemos ponernos Botas Y el pantalon Y el pantaloncito Arco tenemos Perfecto Y estamos regenerados Totalmente Quedan 5 jugadores De los 16 Que había Aquí hay uno Aquí hay uno Y es un Alex Quiere morir otra Alex Perfecto ¿Tú cómo vas catalogando El servidor hermano? Pues me gusta Sinceramente Sí está muy padre Porque Pues está padre Wow Están los cofres Muy variados Tu argumento Nos convenció A mucha gente Está muy padre Muy padre Está muy padre Sí me gusta Sí me gusta Para que juguemos Con los subs Aquí en los comentarios Si nos gustaría Muchísimo saber su opinión Como les comentamos Al principio Del video Y vamos ¿Qué busca Axel? Busca Axel Tim Y dudo Que te queramos Hacer Tim Porque no somos Bondadosos Con la gente Y no nos gusta Hacer Tim ¿Qué nos puede servir? Unas botas ¿Qué es mejor? ¿Una protección? ¿Una o unas botas De diamante? No sé Perfecto Se nos han acabado Las manzanas doradas Así que quedarnos Es algo malo No nos hubiéramos tomado La última Que nos quedaba Perfecto Vamos a ver Vamos a ver El panorama No hay nadie En medio Atrás tuyo ¿Pero de quién hablan? ¿Hablan de mí? No De nosotros no hablan Porque No hay nadie Atrás de nosotros Un pastel Que nadie se comió No desperdicien La comida Sí niños Voy a estar por allá Bueno Vamos a aprovechar Este puente Para no desperdiciar Bloques Y hay que subir ¿Sí? Ya está todo unido Todo Unido Sí Ya está todo unido Necesitamos Bloques para acá Y Oh Pip Yo digo Que No Y las islas Se desaparecen Sí Es lo malo Vamos 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 Quedan tres Bien 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 Ah Ah Mira Ahí 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 Uff Uff Amigos Uff Uff Pequeño Pequeño Paro cardíaco Que nos dio Aquí vimos a gente 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 Ahí 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 Se cayó Pero ya vimos Donde está la otra persona Está ahí 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 Es nuestra Es nuestra Uy Creo que le vamos a tener que llegar con la perla Ok Ok Uy No tenemos Ok Momento de analizar la situación Yo digo Está de cuero Total Utilizar La perla Ahí viene Ahí viene Vámonos a su isla ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Comer Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos 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 a su isla Vamos a su isla Para distraerla Muere Adiós Gracias Ganamos Ganamos Que buena partida Que buena partida Nos echamos Matamos a varias personas Y esta persona Que se veía bastante confiada En su armadura De cuero Nos quiso hacer la luchita Pero no Le salió Y pues hasta aquí Este video En este nuevo servidor No premium Si quieren que subamos Nuevas partidas En este servidor Y también en servidores premium Déjenlos en los comentarios Y si les gustó Denle me gusta Suscribanse al canal Recomiendenos Y mandenlo con sus amigos Y nos vemos muy pronto aquí Con un nuevo video Y con una nueva review De moda Aquí en los comentarios Siempre son bienvenidas Sugerencias Para mejorar este canal Nos vemos Adiós Nos vemos Nos despedimos Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!